Desde hace mucho soñaba con recorrer la península de Baja California Nauto, una zona poco explorada de mi país, México. Así que junto a tres amigos, Manu, Jesse y Salvador, nos pusimos al volante para hacerlo realidad y se convirtió en uno de los mejores viajes de mi vida. Damas y caballeros, ya estamos saliendo de Mexicali. Ay, Dios mío, ahí les va. Este viaje, pues obviamente nos va a faltar tiempo en todos los lugares, pero Mexicali luego es una ciudad que honestamente en el primer ruta que decidimos, que habíamos como dibujado, no estaba incluida, pero luego decidimos que sí. Sí, incluyanla porque tiene lo suyito. La pura comida china ya valió la pena y las otras cosas que vimos también. Y ahorita vamos a ir camino hacia Tecate, un pueblo mágico, pero para llegar vamos a pasar lo que antes, y aquí un poco de drama, lo que antes era conocido como la carretera más peligrosa de México. La carretera de la Rumorosa es una de las más famosas del país y los obreros que trazaron el tramo original la bautizaron de esa forma debido al ruido que genera el viento al pasar entre sus formaciones rocosas. Ese sonido a voces le ha valido montones de leyendas, mitos y cuentos. La carretera conecta Mexicali con el pueblo mágico de Tecate y originalmente era solo un tramo de dos carriles. Debido a las múltiples curvas, las subidas, bajadas y puntos ciegos, los accidentes eran comunes, valiéndole el sobrenombre de la carretera de la muerte. En 1996 se abrió un nuevo tramo de otros dos carriles que redujo considerablemente los accidentes, pero las leyendas y los mitos continuaron. Hoy por hoy, la Rumorosa es una de las carreteras más bonitas de México. Hay que manejarla despacio y con precaución, pues no hay prisa. Hay que disfrutar el paisaje. Ahora sí, estamos entrando a la famosa, misteriosa, mitológica, legendaria, la Rumorosa. ¿Estás nervioso, Manu? Despacito. No, para nada. Despacito. Tengan toda la confianza. Despacito. Ahora ya no es la más peligrosa porque ya no solamente es una vía, sino ya son dos, entonces ya no te topas coches de frente, aún así hay bastantes curvas, pero Manu insistió en que él la quería manejar. La carretera más peligrosa con el peor de los choferes. ¡Eso! La carretera es de cuota y tiene un costo de $27 pesos para autos, poco más de un dólar. Y si es la primera vez que la manejan, vale la pena recorrer ambos tramos. Oigan, a lo largo de la carretera hay varios miradores. Chequen, cuando van de Mexicali hacia Tecate, la gente dice subir porque está subiendo la montaña, entonces a eso le llaman, me toca subir, o me toca bajar es cuando van del otro lado. Del otro lado también hay más miradores y en donde están las letras y todo. Así que si quieren recorrer todo, lo que pueden hacer es hacer como el circuito, o si no, nada más pues el tramo que les toca. Pero es una carretera muy bonita, nosotros vamos a ver los miradores que nos toca ver y ya. Salvador va disfrutando muchísimo de la rumorosa. Está padre. No se vale porque yo también manejé, no se me grabo. Y a las 4 de la mañana. Oigan viajeros, hacemos parada en La Rumorosa, ahora sí, el pueblo de La Rumorosa. Aquí la gente viene a desayunar, a comer. Estamos bronchando en un lugar muy popular que se llama La Cabaña del Abuelo. Vienen muchas familias aquí y nos lo recomendaron mucho. Tengo algo que decir. Al parecer los platos por acá, por estos rumbos, no conocen los platos chiquitos. Asuma, oye, pero esos platos son familiares. Te digo que yo no sirve. ¿Quién pide un burrito? Esto te lo sirven en unas cantidades. O sea, este es mi desayuno que es el desayuno del abuelo y el plato es enorme. Aldo se pidió un burro y está gigantesco. ¡Eso es un burrito! Ese es un burrito. No manches, parece más bien caballo. Atáscate, Gess. ¿Qué es eso? Es un desayuno cabaña. Son chilaquiles, huevo estrellado con un chile relleno. ¡Provecho! El veredicto, es que sí estuvo bueno, así que vamos a continuar. Vamos a regresar a La Rumorosa, vamos a ver un par de lugares que les queremos mostrar. ¡Vámonos! Recorrer La Rumorosa no solo es maravillarse de sus paisajes. Vale la pena meterse a Google y buscar las múltiples leyendas y cuentos que hay sobre ella. Una de las más conocidas es la de la enfermera Eva, una enfermera de buen corazón que ayudaba a quien se lo pidiera. Un día se perdió entre los cerros de La Rumorosa buscando la dirección de un paciente que solicitó atención. Al oscurecer, la enfermera comenzó a ver cómo las rocas de La Rumorosa se transformaban en figuras y su nombre era llamado por el viento. Asustada, Eva corrió y cayó por un precipicio. Nunca más se supo de ella. Hay quienes la han visto vagando por la carretera, pero desaparece cuando alguien trata de ayudarla. Incluso hay quienes aseguran haberla visto en la Cruz Roja de Tecate. Eva es tan solo uno de los múltiples fantasmas que se dice habitan en La Rumorosa, un lugar lleno de mitos y leyendas. Hemos llegado, hemos llegado a la famosa, misteriosa, legendaria Casa de Piedra. Llegamos. Esta famosa Casa de Piedra está llena de misterios y de leyendas y de mitos. Hay gente que dice que le pertenció a María Félix, que se la regalaron, hay gente que dice que fue de Al Capone, hay gente que dice que era de los narcos, hay gente que dice que era de un gobernador. Y es muy curioso porque es una casa, aquí con esta alberca que se ve aquí espectacular, en este lugar, la verdad, lo bonito de esta casa es la ubicación. Así sea cierta, no se sabe. A lo mejor son leyendas, historias que se le cuentan a los turistas, más o menos por ahí del año 2000, a gente viene y la visita. Pues bueno, vale la pena visitarla y envolverse en la historia, aunque sea inventada. ¡Guau! ¡Guau! ¿Aquí qué hay? Ahí están todas en las fotos. ¡Guau! ¿Este es el baño? Sí. ¿Esto qué es? La chimenea. ¿Pero entonces Aldo, nunca hubo muebles aquí o qué? No, hasta donde yo sé, no hubo muebles. Este, bueno, es que desde que yo tengo viniendo del 2000 para acá, estaba concesionado a una persona, luego otra persona, de repente se eliminaron todos los vídeos, los volvieron a poner, pero nunca ha habido, nunca ha habido aquí, este, mobiliario. ¿Has dormido aquí? He dormido aquí, sí, acampando. Ah, ok. ¿Pero no en la casa? En la casa no. ¿Para guiarte vivir aquí? Me imagino, lo siento. ¡Guau! Aquí se pueden sentir los vientos que dieron origen al nombre de la rumorosa. Las vistas de esta casa son espectaculares, increíbles. Este lugar, yo había visto muchas fotos y vídeos y de verdad, no me hagan caso, o sea, tienen que verlo en persona porque no hay fotos ni vídeos que le hagan justicia. Es muy peculiar, todas estas formaciones rocasas es muy bonito. Y esta alberca aquí, ay, Dios mío, pues un hotelito, no, ¿qué? Ah. Entrar a la casa cuesta 20 pesos y el estacionamiento 50. Si se quieren ahorrar el estacionamiento, pueden hacer como varias personas que dejan el coche aquí afuerita y se vienen caminando. En la casa de piedra hay también un mirador increíble y un par de tirolesas que en nuestra visita no estaban funcionando. ¡Guau! La rumorosa es por sí misma una atracción turística. Tómense su tiempo, tomen muchas fotos y disfruten de los distintos miradores. Lean las leyendas y déjense asombrar por este lugar al que no hay forma de hacerle justicia en un vídeo. Entonces, Manu, tu experiencia manejando la rumorosa. Pues la verdad esta es divertida para la gente que le gusta manejar está chida, mucha curvita, pero es encantadora, o sea, es hermosa de ver. Se la pasa una muy bien. Oigan, tenemos un par de lugares más que les queríamos mostrar, que Aldo nos quería mostrar unas pinturas rupestres y luego ya íbamos a agarrar un retorno, pero nos pasamos. Entonces, pues ya nos las vamos a poder mostrar. Vamos prácticamente, recorrimos toda la rumorosa, tanto de subida como de bajada y ahorita vamos de nuevo de subida hacia Tecate porque les vamos a mostrar un poquito de Tecate y ahí vamos a comer. Viajeros, hemos llegado a Tecate. Este es un pequeño Pueblo Mágico, el cual, gracias a este pueblo, pues hay una cerveza muy famosa que tiene ese nombre y es una ciudad fronteriza, es una ciudad también industrial y además hay varias cosas por aquí. En este lugar existe Rancho La Puerta que es uno de los mejores spas del mundo, pero no vamos a ir. Y bueno, nosotros nada más estamos de pasada porque nos dijeron que aquí hay muy buen pan y además de pan pues también vamos a comer. Esta es la plaza principal, ha sido declarado Pueblo Mágico, que aquí en México los Pueblos Mágicos pues es una distinción porque son pueblos que tienen algo de historia, arquitectura o algo que los destaque y por lo tanto hay que conservarlos y Tecate es Pueblo Mágico. Así que vamos a dar un pequeño recorrido y ahorita les enseñamos. Seamos honestos, Tecate no es el Pueblo Mágico más pintoresco de México pero tiene sus sorpresas. Si son amantes del pan y espero que lo sean porque si no, qué vida tan triste, Tecate tiene un par de excelentes panaderías. La más famosa y comercial se llama muy adecuadamente el mejor pan. Si quiero pan, buenas. ¿Qué, negro o rojo? Negro. Una donita, chavo. Acá. Ay, ay, ay. O mira, con maple y cocino. Oigan, esto es un paraíso, esto es el paraíso de los gordos por el mundo. O sea, hay muy buenos panes y las conchas nos dicen. Mira, aquí hay conchas, conchas. Y recién hecha. El mil hojas. ¿Este o este? O sea, que pueda, siento que este mal cuesta mucho trabajo. A ver. Mira, si no me traigo 900 hojas. Oigan, tenemos concha integral con esplenda. Y todo este pan es, digamos, de dieta. O sea, engorda menos, pues. Normal con coco, esta está interesante. Bueno, anda. Aquí me compras por Tecate. ¿Mande? ¿Por qué es el mejor pan? Porque, pues, así se llama. ¿Y si es el mejor? Pues, mucha gente dice que sí, que lo es. Don Alberto, me está contando que él, desde que tiene eso de razón y desde niño, sabe que este es el mejor pan y que su familia viene y este tiene muchos años. Lo impresionante es que esta panadería está abierta 24 horas. O sea, eso sería un peligro para mí. Poder ir a cualquier hora por el pan, eso es un peligro. Y además barato, ¿no? Así es. Ande, pues. El que no viene el mejor pan no conoce Tecate. ¿Cómo? El que no viene el mejor pan no conoce Tecate. Eso. Así es. Gracias. Oigan, yo ahora la verdad nos morimos de hambre. Oye, ¿cuál voy a provocar primero? Bueno, la concha que dicen que es la famosa. Yo la verdad soy experto. Pero te estás llevando la de esplenda. Ah, no importa, yo soy... Esta es la de esplenda y está muy buena, ¿eh? Total. Buenísima. No, la partí muy mal, pero bueno. Coco. Donita de chocolate, a ver. Uf. Esto lo podemos guardar para la noche. Va. Ya encarregados con el pan, porque nos dijeron que aquí Tecate pan y cerveza, pan y cerveza, que la cerveza pues básicamente es pan, entonces, pero vinimos a otra panadería que nos dijeron que es otro concepto como más artesanal y aquí está un panadería que se llama Don Fidel que es el que le prepara el pan a prácticamente todos los restaurantes y hoteles aquí alrededor. Entonces vinimos a ver qué onda. ¿Cómo le va? ¿Usted es Don Fidel? Muy bien. ¿Nos presumieron de usted? Tanto Dios, ¿quién sería? Pues no sé, pues que nos platique un poquito por qué es tan tradicional pan aquí en Tecate. Pues hubo una fama muy grande porque la panadería como la competencia no había la panadería grande era todo el centro, ahí era la estación de camiones, ahí se juntaba la gente para ir o venir y por eso yo pienso que esa es la fama de Tecate, de su pan. Había panadores extraordinarios hace, le estoy hablando de hace que esa panadería tiene 40 años más o menos. ¿Cuántos años tiene panaderos? Yo prácticamente nací en la panadería, ¿no? ¿Ah, sí? Yo soy la cuarta generación, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y ya pues nosotros, ¿no? Esas son chabatas. Chabatas también es un pan estilo italiano. Lo vendemos muy, muy bien, suene muy bien. Es para los famosos paninis. ¿Ya está hecho? Ya. Nosotros pues somos una panadería pequeña, tenemos apenas 9 años pero ahí vamos, vamos repuntando. Vinimos a revolucionar un poco lo que es el pan aquí. Nosotros nos regresamos a más atrás, ¿no? A hacer panes más tradicionales, más antiguos. Este es un pan que es inmensamente agua, harina y sal. No lleva levadura, no lleva azúcar. Lo fermentamos con masa madre y le adicionamos un poco de arándanos con nueces, ¿no? Este. ¡Qué rico! Este tiene ajo, parmesano y mozarella es lo mismo. Lo mismo. Acá tenemos uno más saludable que son, este es de 12 granos. Es integral completamente en 100%. Este es nuestro pan estrella, ¿no? De aquí de nosotros, es nuestro pan estrella, la trenza de higo. Ese es nuestro nuestro panecito estrella, ¿no? Son los que con los que nos hemos dado a conocer. Oiga, pues es que acá mis amigos quieren probar la trenza. Sí. Que si se puede. La trenza de higo, pues si es el tradicional, venga. Oigan, me voy a quitar esto nada más para probar. Oigan, esto de repente explotó así de sabor muy bien. ¡Wow! ¡Wow! Está buenísimo. Tecate es tierra de higos. Vamos bien, ¿eh? ¡Asú! Oigan, viajeros, aquí acaba este es el primer video. Comenten todo lo que quieran. Creo que les mostramos muchas cosas y todavía hay mucho, mucho, mucho más para hacer. Pero bueno, aquí se acaba este primer video. Por favor, comenten y suscríbanse y comenten. Y también suscríbanse y le ponen la campanita y todo lo que quieran. Nos vemos en el próximo video que todavía falta mucho. Oigan, en este video vamos a estar 24 horas en Tijuana. ¿Usted se llama Peri Infante? A sus órdenes. Y además, la escena gastronómica de Tijuana lleva varios años triunfando. Pero no, se inventó aquí en Tijuana. Y aquí en Tijuana está este museo que yo no lo sabía. No sé si hay otro igual en el mundo que es el Museo del Coleccionista. En la tienda en línea de Alan por el Mundo tenemos todo tipo de productos de viajeros para viajeros. Los enviamos hasta la puerta de tu casa. Visítanos en www.alanporelmundo.com www.alanporelmundo.com